qué tal amigos hoy vamos a hacer una antena casera para nuestra televisión que agarre muy buena señal así es que solamente vamos a ocupar un gancho de ropa metálico vamos a ocupar unos cables de RCA de estos que todo el mundo ya ha visto ahorita les voy a enseñar para qué se usan bueno primeramente el cable de RCA viene con dos externos así entonces le vamos a cortar una yo previamente ya se la corte la cortamos entonces va a quedar así el cable así de los tres así es que bueno como solamente vamos a ocupar dos uno se lo retiramos al cable se dan cuenta aquí es fácil de retirarlo se dan cuenta vienen así pegados solamente se lo retiramos así y nos vamos a quedar solamente con dos así con dos cables este lo vamos a cortar igual verdad así para que queden ahorita les digo para qué lo vamos a cortar así a lo mucho unos 40 centímetros o no tienen que tener esa actitud solamente un tramo más o menos ahorita van a ver para qué bueno esto es lo que vamos a hacer con el cable cortarlo el gancho de ropa lo vamos a enderezar completamente lo vamos a estirar ahorita ahorita les digo este cómo va quedando y bien amigos el cable ya lo corte aquí están se pueden dar cuenta le quite solamente dejé dos cables y le hice dos puntas en cada extremo déjenme le menciono que no no precisamente tiene que ser cable de rca lo que van a utilizar yo estoy utilizando esto porque es lo que tenía disponible a la mano la idea es que no inviertan que no gasten este tanto dinero en una antena y este con lo que tengan en la casa lo pueden hacer ustedes también si tienen cable de bocina o algún cable delgado con ese también puede funcionar no precisamente de rca quiero mencionarles esto yo como les repito esto lo usé porque es lo único que tenía disponible para que vean que la antena se puede hacer con lo que tengan en la casa bueno una vez dicho esto ya tenemos los cables así cortados así este lo dejamos a un lado y pasamos con el gancho el gancho lo vamos a enderezar aquí ya sea si tienen fuerza si comieron espinaca lo pueden desenredar con las manos como en este caso yo miren que comí un montón de espinacas pero si no han comido espinacas o galletas animalitos pueden utilizar alguna pinza en este caso se dan cuenta que es súper fácil miren ya lo desenrede lo que vamos a hacer es estirarlo completamente que quede liso perdonen el ruido ahí está lo hacemos así a lo largo así va a quedar no sé si se mira así va a quedar así bueno déjenmelo enderezo bien con la pinza porque hay unos doblecitos que están así entonces y continuamos bien amigos ya tenemos nuestro nuestro alambre este así totalmente enderezado no una cosa así que digan qué bruto qué derechito quedó pero allá lo tenemos este enderezado se dan cuenta ahí está ahora lo que vamos a hacer con este alambre del gancho este va a ser algo sencillo déjenme le pongo pausa al vídeo y continuamos y bien amigos ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar un cuchillo esto si se le llama cuchillo como les menciono no tienen que tener algo una herramienta especial para hacer las cosas con lo que tengan en su casa entonces con el cuchillo si usted tienen algo mejorcito en su casa que esto lo pueden utilizar en las puntas le vamos a hacer un pequeño le vamos a retirar la pintura vamos a retirar la pintura déjenme se la retiro y les enseño cómo queda y bien amigos ya le he quitado la pintura en cada en cada lado se dan cuenta aquí le quite la pintura en el otro extremo es exactamente lo mismo ahí está ya no tiene pintura en ningún lado ahora lo que vamos a hacer vamos a ya ya que tenemos el alambre con los dos extremos sin pintura así y totalmente enderezado vamos a conseguir algún tipo de algún palo de escoba lo que tengan a la mano algún algo algún palo un tubo de pvc lo que tengan así en este caso yo encontré este pedazo de tubo no sé ni de que sea bueno este este alambre lo que vamos a hacer es lo vamos a poner así y lo vamos a ir enredando en el tubo lo vamos a enredar de manera que quede como un resorte así déjenme lo hago y ahorita les enseño cómo queda y bien amigos así quedó enredado el alambre si se le desprende un poquito de la pintura a la hora de irlo de irlo enredando no pasa nada se desprende la pintura porque porque obviamente estamos torciendo el alambre por eso se le cae la pintura al gancho pero igual no pasa nada de esta manera es como va a quedar este enredado el gancho de ropa así 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 va a quedar ahora lo que vamos a hacer es retirarlo lo vamos a sacar de aquí pues para sacarlo simplemente nomás lo recorremos ahí está ponemos por un lado esa cosa que ya no sirve así es que aquí ya tenemos nuestro alambre este digamos torcido así como tipo resorte se dan cuenta bueno ahora lo que vamos a hacer una vez que tenemos ya nuestro alambre torcido recordemos que es un gancho completo ahora vamos a hacer va a ser unas doble unas una doble dura o como se le llame aquí en la puntita le vamos a doblar un poquito a los dos lados déjenme lo hago y les enseño cómo queda y bien amigos ya le hice la doble la dobleza que les había comentado miren aquí a ver si se mira le hacemos un tipo ganchito en los dos lados así le hacemos un tipo ganchito así el lado y lado ahí está ahorita les digo para qué son estos dos ganchitos bueno déjenme continuar con el cable y ahorita continúo con lo que es este el resorte bueno una vez que ya tenemos nuestro resorte torcido con los ganchitos a los lados no precisamente tiene que ser ganchito nomás una doble dura que le hagan ya con eso este lo hacemos así es que una vez que tengamos el resorte digámoslo así y ya tenemos las dos puntas este peladas así que ya le quitamos el plastiquito lo que vamos a hacer es lo abrimos un poquito más una la vamos a aquí en la dobladura aquí vamos a enredarle el cable aquí así lo vamos a enredar y la otra la vamos a enredar en el otro extremo así déjenme lo enredo y les enseño cómo queda y bien amigos ya conecté los dos cablecitos así a ver si se alcanza a ver un poquito así ya ya los este los conecté en los dos lados sin sin zafarlos así las dos puntas van a estar igual acá ahí está está conectado ya un cable si usted tiene tuer este tornillo con tuerca puede ponerle un tornillo con tuerca para que apriete más en lado y lado si no tiene simplemente este el cable lo enreda y bien bien apretadito con una pinza o algo y luego ya este aplasta el fierrito del del gancho para que quede más ajustado así así es como ya quedó una vez que quede de esa manera así se dan cuenta y en lado y lado ahora vamos a proceder a lo que es el cable a conectarlo en el cable negro que va hacia la tele así es que pongo pausa y continuamos y bien amigos aquí ya tenemos nuestra televisión que no tiene señal ahorita vamos a ver el cable si se dan cuenta miren aquí está el cable aquí yo improvisé un cable también solamente para hacer la muestra se dan cuenta es un cable que también más improvisé que es de antena simplemente este aquí donde va la campanita se dan cuenta ahí entre la campanita ese cable hermano lo improvisé para que vean bueno aquí nos vamos con el cable aquí viene el cable ahí está aquí viene el cable amigos no se mira está borroso ahí está aquí viene el cable conmigo y aquí tenemos el otro extremo les digo yo estoy improvisando solamente para que vean lo que lo increíble que funciona esta antena así es que van a ver cómo les va a funcionar bastante bien así es que aquí tengo el extremo del cable vuelvo a repetir se dan cuenta no tiene señal la antena porque este porque no está conectada la antena así es que este bueno déjenme hago un paréntesis si algún día me quieren regalar algo amigos regalen un pelo un pelo rico miren soy fanático a esos bueno dicho esto continuamos con la antena bueno este entonces en este cable aquí en el extremo del cable esperenme tantito le pongo pausa en lo que agarro la antena bueno aquí ya tengo la antena aquí vienen los cablecitos que les menciono miren aquí viene el cablecito que conectamos en cada lado ahí está este es un lado bueno entonces como les digo no tienen que batallar mucho aquí yo nada más pelee un cable se dan cuenta está pelado el cable y aquí es donde vamos a conectar el cable de la antena uno va a ir en el de cobre y el otro en el de plata así es que este ahorita déjenme lo conecto para para que vean cómo queda y bien amigos ya aquí tengo conectada la antena miren aquí la estoy agarrando porque este pues para que vean que que si está funcionando miren ya la tengo aquí conectada como les comentaba solamente era a ver déjenme aquí donde está la cámara y además era conectar aquí aquí mira así la conecte yo no se alcanza a ver bien así la conecte nada más para que vean que si está que si funciona miren aquí la traigo en la mano para que no esté ya usted la van a poner en algún lugar más esté más seguro para que no está la agarran obviamente para que no se mueva ahora vamos a cambiarle de canal a ver este hay otro canal vamos a buscar otro canal a ver sus carmas canales en otro canal hay otro canal ahí están con la con simplemente con esta antenita amigos con esta antenita que estoy sosteniendo aquí ahí está miren ahí están los canales se dan cuenta ahí están los canales miren ese se mira un poquito menos porque como les repito yo estoy agarrando aquí la antena pero de esta manera quiero que vean que esta antena funciona bastante bien así es que los invito a que la prueben que la hagan en su casa ya que este ya que esta antena les va a funcionar bastante bien vieron que no nos invierte nada simplemente es un pedazo de cable un pedazo de de gancho de ropa y ya quedó ahí está si se dan cuenta miren hasta la tele ahorita vamos a quitarle la la antena se la vamos a desconectar se la desconectamos ahí está y prácticamente ya ya está perdiendo la señal porque porque ya no usted tiene la antena ahí está ya se fue la señal ahí está porque le quitamos la antena ahí está entonces los invito a a que a que hagan la antena amigos y espero que les sirva así es que con esto nos despedimos o más bien me despido y nos vemos en un siguiente vídeo